Jaime Ripolcar Pajal es un comunicador social y periodista conocido en el municipio de Ocaña que desde hace 20 años ha tenido que lidiar con la diabetes, una afección que acabó prácticamente con sus riñones y de ahí en adelante ha tenido que luchar para mejorar su calidad de vida. Pues precisamente hace varios días él estuvo en la ciudad de Bucaramanga recibiendo atención especializada. Jaime, buenas tardes y hablemos un poco qué pasó luego de esa atención en una clínica especializada en Bucaramanga. Buenas tardes, Erika y a todos los televidentes de TVNorte, muchas gracias. Estuve cerca de un mes en la ciudad de Bucaramanga. En ese mes visitamos, junto a mi esposa, estuvimos hospitalizados en cuatro centros asistenciales. En la FOSCAL, en la FOSCINA, que es la FOSCAL Internacional. Igualmente estuve en la clínica Comuneros y finalmente estuve en el Hospital Internacional. Me estabilizaron los problemas de obesidad que tenía. Se percataron que era por la cantidad de líquidos que estaba reteniendo. Igualmente me estabilizaron las piernas. Ya puedo caminar normalmente, despacito porque voy lento, voy paulatinamente recogiendo nuevamente fuerzas. Y ya regresé a Ocaña con más estabilización en la salud. Se presentó una de las mañanas de hoy un inconveniente y era que la unidad renal de Ocaña no me podía atender por falta de un aspecto administrativo. Pero igual ya fue solventado gracias a la intervención de la nueva EPS, que intervino la directora de la nueva EPS de Ocaña. Y fue así como ya para mañana, a las 11 de la mañana, tengo mi primera hemodiálisis. Porque esto que tengo yo, la retención de líquidos se mejora a través de un sistema de hemodiálisis. Tengo este catéter de acá y a través de este catéter me instalan una máquina y me van limpiando la sangre y me van sacando la cantidad de líquido que sobra en mi cuerpo. Ahí estoy, estoy esperando ya que la unidad renal mañana me inicie el procedimiento. ¿Por qué no la espera de que este procedimiento se haga de manera constante? Sí, es un procedimiento manual que tiene que ser básicamente día por medio. Mínimo día por medio. Debe ser constante porque si no fracasa el procedimiento que me hicieron en Bucaramanga y fracasa lo que me hicieron aquí en Ocaña. Debe ser constante, de ser mínimo día por medio. En este momento estoy básicamente de espera y también estoy de espera de comunicarme con la Fundación Cardiovascular de San Andrés. Porque infortunadamente tengo una nueva patología que la descubrieron en Bucaramanga. El 35% del corazón, solo el 35% está funcionando. El resto no funciona porque tiene tres coronarias tapadas. Es una situación muy complicada que por ahora, mientras tenga esa patología, me anula cualquier capacidad de trasplante de riñón. Una situación enérgica que me ha cambiado la vida. Estoy luchando porque tengo un hogar, ¿por qué luchar? Tengo una madre, ¿por qué luchar? Y tengo una hija, ¿qué sacar adelante? Yo quiero aprovechar este micrófono de TV Norte para decirle a la gente que le están diagnosticando diabetes a temprana edad que no hagan lo que yo hice, que me descuidé cuando tenía que cuidarme. La diabetes no es un juego. La diabetes es un león dormido que lo acaba uno. Si uno no se cuida, para que se cuiden, hijo. No esperen llegar a esta etapa de la vida cuando ya no tengo riñones, cuando tengo mi corazón destrozado. Quiero seguir trabajando. Mi anhelo es volver a la radio, volver a hacer periodismo. Hoy tengo que caminar con un niño pequeñito, despacio, pero mi anhelo es volver a trabajar y a servirle a mi pueblo. Así es que le digo que la gente se cuide mucho cuando tengan esta enfermedad. Así es, Jaime. Y con el favor de Dios, tu situación va a ir mejorando poco a poco. Porque la verdad, te necesitamos en la radio, te necesitamos en los medios, como reconocido periodista y comunicador social de la ciudad. Erika, muchas gracias a usted, a todo el personal de TV Norte. Dios lo bendiga y muchas gracias por darme esta oportunidad. Y quiero seguir trabajando. Me sobran fuerzas, Erika, para sentarme en un computador y redactar noticias. Gracias a Dios, la voz, la voz no se me ha ido todavía. Tengo mi voz todavía con fuerza para denunciar la corrupción, para denunciar las causas malas contra Ocaña. Y quiero seguir trabajando. Quiero seguir, quiero que la gente me acompañe con una oración ante Dios para poder tener fuerza y seguir trabajando. Muchas gracias. A usted, Jaime, y esta es la situación actual de Jaime Ripol Carvajal, reconocido periodista en el municipio de Ocaña. Una situación que definitivamente le ha cambiado su vida. Y, por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes del estado de salud de esta persona muy conocida en el municipio. Sigue usted con más información.